Volvemos una semana más con ustedes a terapia de pareja y el caso de hoy es un caso que pasa con frecuencia pero que no nos damos cuenta pero acaban produciendo realmente problemas en la pareja. Es un matrimonio donde ella tiene una serie de amistades, tiene una frecuencia en las salidas con ellas y se lo pasa bien y el marido pues está teniendo bastantes celos. La controla, está constantemente fijándose en el móvil, llamándola, es decir, no la deja salir. Entonces, ¿qué ocurre? Que la mujer pues empieza ya a cansarse hasta el punto bueno pues que está planteándose la separación. Es el motivo por el cual pues han decidido venir hoy al programa de terapia de pareja y comentarnos su caso. Los hemos entrevistado conjuntamente y hemos visto que la comunicación entre ambos tiene bastantes dificultades, es por lo cual en psicoanálisis cuando hacemos terapia de pareja solemos tener una o dos entrevistas con la pareja y luego habitualmente se entrevista por separado. Hemos visto que la actitud de la mujer es bastante normal y bastante coherente. Una mujer que tiene su casa, que tiene sus hijos, que trabaja y que le apetece también salir con las amigas. Y sin embargo hemos encontrado en la figura masculina pues que hay un exceso de dependencia hacia la figura de su mujer. No que sea malo, pero estamos viendo que esa extrema dependencia le está llevando a celar cualquier momento donde la mujer no se encuentre cerca de él. Hemos decidido tener una serie de sesiones con la mujer pero realmente el que va a entrar en terapia en este caso va a ser el hombre. Analizando el caso más en profundidad hemos visto que muchos hombres suelen tener dependencias extremas hacia la figura femenina que analizándolo inconscientemente pues tienen relación con cierta figura materna que ellos han creado en la figura de la mujer. ¿Qué ocurre esto? Es como si realmente fuese una madre un hijo donde la madre cuando sale al mercado o sale a trabajar el niño se empieza a poner inquieto, malestar general, pregunta dónde se encuentra y bueno pues llega a sufrir hasta ataques de malestar, de angustia y de ansiedad. Es un caso bastante típico que sucede con bastante frecuencia dentro del mundo de las parejas y es que se establecen dependencias que podríamos decir madre-hijo o hijo-madre donde la figura de la mujer un poco se disuelve y el hombre confunde estos términos entre la madre y la mujer y ocurre entonces estas digamos patologías o malestares en la pareja. Puede parecer un comportamiento egoísta o machista pero sin embargo no. Podríamos hablar de una inmadurez sexual en el sentido de evolución. Son hombres pues que no han evolucionado un aspecto de su personalidad que tiene que ver con no haber podido separarse de la figura materna durante el tiempo de la infancia. ¿Qué ocurre? Que es como si hubieran retrocedido en su estado mental. Entonces vuelven a repetir una situación que ya les sucedía cuando ya eran pequeños con la figura de la madre. Entonces ahora están repitiendo la misma situación pero con la figura de la mujer. Entonces tendremos que hablar más de una inmadurez que un machismo y un egoísmo porque si encontramos ahí un síntoma si llamamos al hombre egoísta o machista nunca vamos a encontrar una salida para poder realmente solucionar el problema. Y el psicoanálisis viene a demostrar que siempre las cosas son por algo y que siempre guardan una relación inconsciente con algún suceso vivido, acontecido o fantaseado por la persona. En este caso, en esta pareja en concreto, por la figura del hombre. Su excesiva dependencia le lleva a confundir la figura de la mujer con la figura materna. ¿Qué vamos a hacer entonces en este tratamiento? ¿Cuál va a ser, digamos, entre comillas el éxito que puede alcanzar el psicoanálisis? Bueno, pues es hacerle comprender poco a poco a este hombre que realmente está confundiendo ambas figuras. Entonces vamos a tener que trabajar un poquito a nivel inconsciente cuál ha sido la relación que él tenía con esa figura de su madre en la infancia y a partir de ahí que construyamos ese entendimiento, ese hombre, pues estoy seguro que se va a relajar y se va a dar cuenta que si la mujer tiene capacidad para disfrutar con sus amigas, él también puede disfrutar con sus amigos, que pueden conversar, que pueden irse juntos, es decir, que el mundo realmente se abre para los dos, pero cuando ya aparece un hombre y una mujer, no un niño y una madre.